Por las noches El recuerdo se apodera Aunque no quiera, no lo quisiera admitir Tengo tu mirada ya clavada aquí en mi ser Con tus cabellos todo lo que quiero ver Esa destella en tu sonrisa no quiero perder Todo me recuerda a ti Y es que es tanto Lo que tengo Que decir Y mis labios que te esperan solo a ti Esta se parece que no tiene fin Solo un beso tuyo me podría rendir Pero no creo, yo no lo creo Pues entre más te escucho más te quiero Eres tú Lo confieso Eres tú Solo pienso en tus besos Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Te sueño cada noche junto a mí Por las noches El recuerdo se apodera Aunque no quiera, no lo quisiera admitir Tengo tu mirada ya clavada aquí en mi ser Tengo tu mirada ya clavada aquí en mi ser Son tus cabellos todo lo que quiero ver Lo cediste y en tu sonrisa no quiero perder Todo me recuerda a ti Eres tú Lo confieso Eres tú Solo pienso en tus besos Eres tú 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 Y es que está todo Lo que tengo Que decir Y mis labios que te esperan solo a ti Esta se parece que no tiene fin Solo un beso tuyo me podría rendir Pero no creo Yo no lo creo Pues entre más te escucho más te quiero Te sueño cada noche junto a mí Eres tú Lo confieso Eres tú Solo pienso en tus besos Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Te sueño cada noche junto a mí Eres tú Yres tú